Mi plan era tan simple que me aterrorizaba. Primero tenía que robarle la partitura y después planificar su muerte. Imagínenselo, la catedral, toda llena de vieneses, y en el centro, el pequeño féretro de Mozart. Y allí, en ese silencio... ¡Ah, música! Una música divina compuesta por su devoto amigo Antonio Salieri. Y dio sin fuerzas para detenerme. Aunque lo único que me preocupaba era matarlo. Porque una cosa es soñar con hacerlo y otra es hacerlo con tus propias manos. ¡Morza!